Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Jelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me mandaron que se llama Gabriel Enrique cantando I have nothing. Vamos a ver que nos trae este pana con esta canción de Whitney Houston, así es que vamos allá. Uh, está en el mismo tono. Salud, cafecito, como siempre, salud por ustedes. Oh, 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 oh. Lo saca de un asunto que se llama Vocal Fry, que Whitney Houston lo usaba bastante. Es como, eso, oh, my color. Claro, bien hecho, ¿no? Eso es muy característico de esta canción. Whitney Houston lo hacía muchísimo en todas sus canciones, pero le quedó bien bonito ese toque allí. Oh, que arreglo ahí Este pana no es angloparlante, no sé de dónde será pero se le nota en la pronunciación Sin embargo las notas las está haciendo y las está haciendo muy bien Uh, como rompe la hoja ahí Vamos a darle el volumen para más acasar Uh, qué bonito ese verset Bueno señores, ¿qué les puedo decir? Esto es tremendo cantante O sea, todo ese montón de cosas que está haciendo y en esa tonalidad Vaya, cuando la gente ve cantando hombres en esa tonalidad no es común La gente dice, wow, qué cantante Aunque no lo crean para él, eso es normal Es simplemente su voz igual que Dimash Que la gente lo ve, wow, porque no está acostumbrado Pero su voz y para él cantar ahí en esa tonalidad es normal Esa es su voz, ¿sabes? No está haciendo ningún esfuerzo extra o algo así Sino que bueno, sus cuerdas vinieron así con esa elasticidad de fábrica Y pues, puedo hacer esas cosas ¿Por qué lo digo? Porque yo canto también alto, ¿no? Más o menos por ahí Como canta él, quizás un poquitico más abajo, ¿no? Pero también soy de cantar muy alto Y para mí es normal porque vine así, ¿no? Claro, para yo cantar esto yo lo puedo hacer Pero tengo que vocalizar bien Si yo lo hago ahorita, se me van los gallos aquí y tal Porque me acabo de parar, yo grabo esto en la mañana, ¿no? Pero para nosotros lo que cantamos así es normal Igual que para las mujeres que son muy bajas Es normal cantar Yo he escuchado mujeres que cantan así Y para ellas, bueno, así le vino su voz, ¿no? Sin embargo, la gente cree que mientras más alto canten Se canta mejor Y no, a veces la técnica O sea, el saber cantar A veces yo conozco gente que cantan bajo Y cantan mejor que cualquier persona, ¿no? Entonces, vaya, este es tremendo cantante Por todos lados O sea, es decir Es tremendo cantante porque Canta bien en su registro Ahí donde está Y es tremendo cantante porque la técnica que usa Es una maravilla O sea, el tipo está A otro nivel de técnica Porque se nota que la ha estudiado Y la ha estudiado Y la ha estudiado Y la ha estudiado ¿Sí me entienden? O sea, no es nada más que cante alto Me refiero Es que lo alto que canta Para los que no cantan así Porque para él es más o menos normal Pero lo alto que él canta Lo canta bien Lo canta maravilloso Lo canta espectacular Me parece que Me parece que es un genio De la técnica vocal Vamos a ver hasta ahora Cómo va este asunto Salud ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, muy bien! Ahí cuando dice Yo no hubiese hecho eso Eso da constricción Esas notas altas Hay que ponerle ligereza Hay que quitarle peso Pero bueno También puede ser el feeling Que traía en ese momento ¿No? Y tal Pero Nada, sigue siendo un cantante maravilloso Este asunto No lo hace todo el mundo tampoco Además que es la belleza Con que hace las notas La interpretación Es un montón de cosas Que hace muy bien Y entonces Como resultado De esta maravilla Me gusta como rompe la baria Arriba Venga La clavo completica Completica, que sabroso Cuando hacen eso Que sabroso Eso a mi no me gusta hacerlo Porque eso es Es la parálisis de las cuerdas Paralizas las cuerdas vocales Los pliegues Y dejas un huequito Según lo que más o menos yo tengo entendido Y por ese huequito Sale aire Como un silbio Digamos de los pliegues Pero las cuerdas no quedan entumecidas Digámoslo así, por llamarlo de alguna manera Y es un poco peligroso Eso si no me gusta a mi hacerlo Yo nunca he estudiado esa técnica Eso tiene también una técnica Lógicamente para lograrlo Porque tú bajas Lo más arriba Y no te va a salir No te va a salir Tienes que aprender la técnica correcta Para poder hacer eso que se llama Whistler Silbido Pero a mi no me gusta hacerlo Pero a él le queda muy bien Le queda muy bien Lo hace muy Muy bien hecho Pero vaya Ahorra muy bonito la canción Uh Qué agilidad Te va a salir My main My main If I don't have you You If I don't have you Uh Um Uh Gabriel Enrique Unurdista ¿Qué les puedo decir a este cantante? Un cantantón. Es increíble su técnica vocal. Es increíble el dominio que tiene en su registro. Es increíble cómo puede jugar y cambiar las técnicas vocales, distintas técnicas vocales, distintos modos vocales en una misma canción. Bueno, la canción lo pide así, ¿no? También la original también hay de todo un poco, ¿no? De todos los tipos de voces, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera. Nada, ahora quiero escuchar más de este pana. Qué grata sorpresa, qué brutal, qué increíble este pana en todo su esplendor como cantante, como intérprete, como un montón de cosas. De verdad que lo disfruté, pero al máximo, al máximo, al máximo. Esto es un gran cantante. De verdad que me la pasé muy bien en estos minutos. Muy, muy bien. Si quieren alguna otra canción de él, déjenme en los comentarios. Ahora tengo ganas de investigar más sobre el pana y escuchar más cosas porque, bueno, no tengo ni qué decirlo. Es un cantantón, ¿no? O sea, súper cantante. Vayan a nuestro canal que se llama Yelger Ramírez, Yelger R, perdón, donde reaccionamos a todo lo demás que no es música. Vayan a mi canal Yelger Ramírez Música, donde grabo, donde le hago mis canciones como cantautor. Yo regularmente, hablando de este tipo de voces, yo regularmente puedo cantar así, puedo hacer ciertas notas así altas y tal, porque así vine yo de configuración de nacimiento. Pero en mis canciones no me gusta cantar así, no sé. Yo canto mis canciones bajitas ahí, las disfruto así como más cantable para todo el mundo, ¿sabes? Que no sea tan de dificultad para cuando alguien la quiera cantar, la quiera dedicar. Y para mí mismo siento que no todo es cantar súper alto, sino que también hay veces que la letra es importante. Lo mío es dar un mensaje con las letras, ¿no? Y me gusta ahí como que suenan a veces un poco más íntimas las canciones que simplemente un montón de notas altas, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre digo, estos panas como Dimash y este pana tienen unos méritos brutales porque salir a cantar dos horas este estilo de notas, tienes que tener una técnica vocal muy, 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 muy depurada para no cansarte. A la primera que apretes, no duras ni 20 minutos cantando. Entonces eso tiene un mérito gigante y enorme. Nada, ya saben, pasen por los tres canales y dejen que haré el botón de, el pulgar sobre los botones de suscribirse, golpeen el botón de like, compartan estos videos con alguien que sepa que los quiere ver. Ya saben que mientras más gente seamos aquí en YouTube, mejor nos va aquí en la plataforma y por fuera de ella. También vayan a suscribirse a mi Instagram, pueden pasar por Facebook. En esos lugares regularmente hablo más con ustedes, tengo una conversación más de día a día, aunque sin embargo siempre les respondo en los comentarios, pero no es lo mismo. En los comentarios tengo que responder muy rápido, cosas muy rápidas, porque hay muchos comentarios. En cambio, cuando me escriben de repente por mis redes personales, de repente podemos charlar un poquito más, tener una conversación un poquito más larga y mejor y tal. Obviamente no podemos pasar todo el día en eso tampoco, pero si de repente nos podemos enviar unos cuantos mensajes. Nada, por aquí les hablo Jens Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chica de la Internet Te siguen millones Y sola tal vez sí